Y acá ahora este video está patrocinado por TF2Cases, una página en la que puedes abrir cajas bonitas para obtener premios mucho mejores que las guas que te ofrece Valve dentro del Team Fortress 2. Todos los datos van a estar en la descripción. Miren, créanme que yo con las desgracias que están ocurriendo en el Team Fortress 2 como tal actualmente, las de los items que no se pueden ver, ya todo es suficiente. Pero es increíble lo poco coherente que es Valve con su comunidad, con la gente que mantiene vivo el Team Fortress y todos los juegos que se le afilian. Porque lo que les voy a comentar es raro, es extraño. O sea, tiene sentido, pero es triste. Desde el 2021 aproximadamente se ha estado llevando a cabo un proyecto que es básicamente la reconstrucción total de Team Fortress 2 en el motor gráfico Source 2. El motor gráfico que tiene ahora el Counter-Strike, por ejemplo. Las personas que estaban detrás de este proyecto lo estaban construyendo dentro del juego Sandbox, que es básicamente el Garry's Mod, pero con el motor Source 2. Por motivos que realmente no se comprenden, Valve aplicó los derechos de autor que tienen sobre Team Fortress 2 y les pidió a los autores que dieran de baja todo el proyecto de una. Teniendo a los creadores que publicaron anuncios explicando que ya no van a poder continuar con el proyecto por culpa de esto. Ahora quiero acotar dos cosas, importantísimas. Partiendo porque esta no es primera vez que Valve le hace algo así a un producto que esté siendo creado por una comunidad fan. Se lo hicieron hace mucho tiempo a un proyecto que se llamaba Portal 64. El juego que están viendo en pantalla. Proyecto que tuvo que ser descartado porque Valve aplicó copyright. Se lo hicieron al desarrollo de Thefto Classic y el desarrollo de Open Fortress. Juegos que lamentablemente durante el año pasado se tuvieron que mantener inactivos durante un gran periodo de tiempo porque Valve no les permitía crear contenido. Afortunadamente y misteriosamente después de un tiempo Valve les permitió volver a tener todos los archivos arriba y el juego volvió a funcionar sin problema. Y ahora está ocurriendo con el proyecto de Team Fortress 2 en Source 2. Si nos ponemos a pensar que estas personas están haciendo esto por el amor al arte, sin recibir un peso con todo lo que Valve genera a partir de Team Fortress 2 y sin Team Fortress 2, es simplemente curiosa la desconfianza que tiene esta empresa con respecto a la comunidad que compone el corazón del juego. Realmente nos hace pensar que Valve simplemente no está al día con las cosas que se están llevando a la comunidad y que solamente se activan cuando es momento de meter actualizaciones en Halloween y Navidad, lo cual es simplemente triste. Lo que dije es claramente retundante observando el año pasado y viendo que si no todas las actualizaciones importantes fueron proyectos de la comunidad que hicieron en Biscrypt. Pero es simplemente penoso pensar que una empresa con tanto capital puede hacer algo así, saltándose tantos protocolos y ensuciando tanto a la comunidad. Y lo segundo que quería acotar que es la guinda en el pastel, es que este bucle parece no terminar porque la comunidad es simplemente muy buena y eso es de alguna forma malo. Valve puede y va a cometer todos los errores que quiera con respecto a este juego y con su otro juego hasta que nos moramos porque ya son dueños de Steam, no tienen por qué seguir esforzándose para hacer de esto algo decente. Lo que conlleva que un juego tan activo como este siga experimentando cosas como las que estamos viviendo hoy en día y la gente simplemente no puede hacer nada porque a Valve se le chispó Dios. Sinceramente no hay una conclusión que pueda contar en este video porque es simplemente algo que se va a seguir repitiendo y es lamentable que le tengan tan poca desconfianza a una comunidad tan bonita. ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros? Los voy a estar leyendo. Así que sin nada más que decir me despido, les deseo a todos una muy buena vida y los quiero mucho. Adiós.